Hace pocos días se realizó el primer trasplante de cabeza en humanos, yo mismo compartí la noticia en el fanpage que está aquí abajo en la descripción, pero vamos a desmenuzarla ahora con un poco más de tranquilidad, en el nombre de la ciencia. El neurocientífico italiano Sergio Canavero ha estado en la palestra toda la semana, pues afirmó que consiguió realizar el primer trasplante de cabeza en un ser humano. Sin embargo, se ha caído en muchas imprecisiones y esta es la razón fundamental de por qué hoy, más que nunca, es necesario que los periodistas a quienes les dan los temas de ciencia sean ojalá periodistas exclusivos de ciencia. Muchos pensaron que se trataba de una persona quien voluntariamente donó su cuerpo, o más bien su cabeza, para pasar por este tortuoso proceso hasta llegar al cuerpo de otra persona. Sin embargo, esto no fue así y esta es parte de la letra chica. Ocurre que se trasplantó la cabeza de una persona muerta en el cuerpo de otra persona por supuesto también muerta. Hasta el día de hoy no he conocido una persona sin cabeza que esté viva, ¿no? Aquí podría insertar un chiste muy bueno, bien finoli, pero he tenido un gran día así que no quiero ser pesado con nadie. Lo cierto es que pareciera que Canavero tiene un afán por darse la razón a sí mismo más que por mover los límites de la ciencia hacia adelante. En 2015, Sergio Canavero afirmó tajantemente que el primer trasplante de cabeza se conseguiría con total seguridad en 2017. En abril de 2017, dijo que estaba todo preparado para que eso ocurriera. Y en noviembre de 2017, afirmó haber conseguido lo que él mismo había vaticinado dos años atrás. Y sí, lo hizo, lo realizó. Pero con la letra chica de que todos los involucrados estaban muertos. Parece que los únicos vivos eran los médicos en la sala. ¿Cabe preguntarse entonces, Sergio Canavero realizó este procedimiento, esta intervención, porque está interesado en mover la ciencia un paso más adelante? ¿O responde más bien a un objetivo personal para decir que consiguió lo que dijo que conseguiría y darse la razón a sí mismo? También puede ser que esté obsesionado con el tema y haya tenido que cumplirlo a todo a costa en vista de que se le estaba yendo el año para el cual él prometió que iba a conseguir el trasplante. Otros piensan incluso que simplemente quiere figurar en los medios de comunicación. La verdad es que yo no lo sé. Desconozco cuál es su afán, cuál es su motivación, pero sí te voy a decir lo siguiente. Canavero también ha afirmado que consiguió transplantar la cabeza de un perro al cuerpo de otro perro de forma exitosa. Según él, el animal sobrevivió durante 20 horas, nunca estuvo consciente y más tarde murió. Y como esta historia del perro tiene otras similares de las que hasta el momento no ha presentado ninguna prueba. Lo único que tenemos es su palabra y algunos papers científicos van a decir cosas que él escribe que algunos ya están cuestionando. No me atrevería a decir que Sergio Canavero está mintiendo ni mucho menos, no lo conozco en persona, no me atrevería a juzgarlo tampoco, pero hace falta que presente evidencia de las cosas que está diciendo. Incluido el caso del trasplante humano, que hasta el momento que se ha grabado este video no ha habido ninguna evidencia, pero Sergio Canavero dijo que la presentaría más adelante. Si es que lo hace, por supuesto, actualizaré la información aquí abajo en la descripción del video, ya que no puedo modificar el video una vez arriba. Lo que sí quiero decir, amigos queridos, es que al menos podemos mantenernos escépticos de qué tan exitoso es transplantar la cabeza de una persona muerta al cuerpo de otra persona muerta. ¿Qué tanto aporta eso a la ciencia moderna? ¿Qué tanto aporta eso a nuestro conocimiento? Pero Canavero va más allá, no se detiene aquí y dice que el trasplante de entre una persona con muerte cerebral al cuerpo de otra persona es algo inminente en palabras de él mismo. La comunidad científica lo está cuestionando bastante porque afirman que no existe todavía la tecnología para realizar este proceso que él describe, vale decir, transplantar la cabeza de una persona con muerte cerebral en el cuerpo de otra persona. Y que incluso la cabeza de la persona donante podría sobrevivir algunos días conectada a un respirador artificial, lo que le provocaría un dolor absolutamente tremendo. Esto, por supuesto, abre el debate de qué es lo que estamos dispuestos a dar. ¿Estamos dispuestos a hacer sufrir tremendamente a una persona para demostrar que algo se puede hacer? A ver, hace tiempo que no teníamos este tipo de debates éticos y morales en las ciencias. Así también me da la impresión, y esto absolutamente a título personal, yo me hago responsable de lo que voy a decir a continuación, de que Canavero está haciendo experimentos bajo la premisa del veamos qué pasa, veamos qué ocurre, lo que no se justifica para nada en las ciencias. Antes de realizar un experimento, es necesario ir ya con una hipótesis de posibles resultados, de cosas que podrían pasar para así también asegurar de que los seres vivos involucrados no sufran tanto dentro de la medida de lo posible de que nadie la pase tan mal. Pero cuando tú vas con la premisa de veamos qué pasa, todo es posible y todo está permitido. Pero yo quiero saber tu opinión personal. Si tú supieras que la persona que dona su cabeza a este procedimiento podría sufrir terriblemente mientras esté conectada a un respirador artificial, ¿estarías dispuesto a tomar el riesgo? ¿Harías el procedimiento igualmente? ¿O preferirías ser un poco más cauteloso? Cuéntame tu opinión sincera aquí abajo en los comentarios de este video. Sabes que me encanta leer tu reflexión personal y los tres comentarios más votados serán leídos este domingo en un nuevo Iván Benvivo. Yo por el momento me despido, te mando un abrazo tremendo. Si quieres darme una mano de amigo, recuerda que puedes compartir este video en tu muro de Facebook. Hagan lo que les gusta siempre, cuídense, y nosotros nos vemos este domingo en un nuevo Iván Benvivo. Interacción real. Entre tú y yo. Chao.